El asunto de la construcción del Tren Maya, que son 1500 y tantos kilómetros desde Cancún, Quintana Roo, hasta Palenque, Chiapas, que abarca 5 estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Pero el problema no estriba en la construcción del Tren Maya, porque siempre que hay una construcción de una carretera o de una vía férrea o de un aeropuerto, siempre se tiene que cambiar un poco el entorno ecológico y se tiene que destruir la naturaleza, pero no totalmente como los ambientalistas dicen. Ahí el asunto es que, como el señor López Obrador está construyendo vías férreas, y como Ernesto Cetillo Ponce de León le dio la concesión de las vías férreas hasta el señor Germán Larrea, entonces el señor López Obrador se aseguró su triunfo para que las vías férreas del Tren Maya y del Tren Transísmico de Coatzacoalco al Istmo de Tehuantepec, es hasta Salina Cruz, que en ningún momento las vaya a adquirir como concesión de Germán Larrea. Entonces, ese es el rollo que Germán Larrea en el futuro va a querer adquirir, va a pensar en adquirir las vías de comunicación del Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec. Pero, miren, lo puso el señor López Obrador como una obra de vital importancia para México y para el desarrollo del sureste y parte del Golfo de México. Porque ese es el asunto a tratar, no es el asunto del ambientalismo, ni es el asunto de lo que se va a destruir, ni de las cavernas, ni de los cenotes, ni de la fauna, ni de la flora. El asunto es que ellos, los priistas y el Grupo México ya no van a tener, ya no van a transportar para allá, para su vez, nada, menos que el ejército, que es el que va a custodiar y va a administrar el Tren Maya y el Tren Transísmico. Entonces, ellos no van a tener acción ahí, les duele el culo y les arde el chile, porque no van a tener acciones ahí. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se aseguró de que esa empresa mexicana nunca pase a manos de particulares. Entonces, por eso es un proyecto de seguridad pública nacional, para asegurarse de que no vayan a vender el Tren Maya y no vayan a vender la ruta del Tren Transísmico. Entonces, le arde el culo a los conservadores y por eso los amparos y amparos y amparos y violación a los derechos humanos de las ideas del López Obrador, de la Corte, de la Suprema Corte, que nomás aboga por las acciones sucias en su resentimiento de ya no tener el poder, desde que entró Felipe Calderón, se fue acabando todo. Ese poder, esa confianza que el pueblo de México les tenía, tanto a Vicente Fox, que prometió el cambio, luego con la usurpación de poder con Felipe Calderón, y luego la mentira de Enrique Peña Nieto, que nomás fue una maricona utilizada por Carlos Salinas de Bortari. O sea, pura corrupción, puros malos manejos, puros desvíos de recursos, puras injusticias y puro ahorrar para ellos sin impago de impuestos, y el pueblo de México chingándose sin medicinas, sin hospitales, sin carreteras, sin nada. Entonces, ahora que está el observador del presidente, se las metió, doblaba, y nomás pujaron, pero se aguantaron. Y ese es el asunto principal. Las vías férreas que no serán más que del gobierno federal, administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Qué bueno, señor López Obrador, qué bueno que usted hace esas cosas buenas, y qué bueno que no en lo futuro se vayan a apoderar de esas vías de comunicación. Saludos, afectuos, señor presidente, y muchas felicidades por tomar. Y ahí, en Radio Cañón, aquí, un tal Viveros que quiere ser, este, que quiere ser el gobernador de Veracruz, está tirando mierda a lo bestia. Se llena la boca, que me hace que es pariente de Paquita, la del barrio, la que sí canta en la ranchera, porque no habla más que de pura rata de dos patas, todavía debe ver a su familia, Paquita, la del barrio, puro puta delincuencia. Si quieren les digo los nombres de las hermanas y de los sobrinos de los hermanos, y las porquerías que andan metidos. Saludos, ahí nos vemos, que estén bien, cuídense, y no le dan caso mucho a los medios tradicionales. Ellos no están diciendo la verdad, están diciendo puras mentiras, y están evitando que no se imitan las leyes, no se acepten en la Suprema Corte de Justicia. Están defendiendo a los ricos y a los poderosos. Al pueblo de México nos quieren dar eso, pero ahí se van a sentar los narcos y los políticos corruptos de México.